Quiero envolverme en tus brazos Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti nada Yo no te pido la luna, solo te pido el momento De rescatar esa piel y robarme si te saqué De amor tú y yo al nacer en amor Correr en contra del viento, conocer todos tus sentimientos Dos cuerpos entrelazados, esperamos tu dono sin vierno Tarde sabe que en mis labios se hallarás calor Siénteme, te pedí de papel como tiemblo por ti Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti nada Yo no te pido la luna, solo te pido el momento De rescatar esa piel y robarme si te saqué De poco y yo al nacer en amor